Hola amigas, bienvenidas al canal, me da mucho gusto saludarlas. Yo soy Jess, como pueden ver la casa está patas para arriba y es que de verdad amigas no he estado en casa. Estoy tramitando la licencia para conducir que en realidad ya se concluyó gracias a Dios. Estuve tomando el curso de conducción como ya les he contado. Mi esposo se quedó a cargo de la casa, sí ha limpiado, ha lavado ropa, ha lavado el baño, ha hecho de todo. Sin embargo, es un poquito complicado para él el orden. Es una persona muy desordenada. La casa como tal no está sucia. Les digo que sí ha limpiado, ha lavado los trastes, pero amigas, de plano el orden no se le da muy bien a él. Así que bueno, hoy me toca arreglar ya la casa. Él ya se fue a trabajar, ya puedo estar en casa, ya concluí con esos trámites. Pero pues bueno, todo está fuera de su lugar y hay que ponerlo ya en orden porque honestamente ver la casa de esta manera a mí me estresa mucho. Ya saben que a mi chito le encanta estar aquí cuando estoy atendiendo la cama. Hoy no tengo mucho tiempo para ponerme a jugar con él, así que mejor me voy a apurar y lo vamos a dejar aquí que descanse. No lo voy a molestar en esta ocasión. Cuando la casa está así de desordenada, me gusta realizar cosas que son clave para que todo vuelva a tener un efecto visual bueno, que yo me sienta tranquila en casa. Entre ellos está poner todo en su lugar, obviamente. Realizar la limpieza rápida o express, como ya se las he compartido en varias ocasiones. La cual incluye obviamente ordenar cada cosa que veo fuera de su lugar, limpieza de espejos, barrer, trapear y como tal nada más cosas básicas pero rápidas que se pueden hacer en poco tiempo. Lo cual te ayuda a organizar rápidamente tu hogar, que se vea limpio, que esté en orden, que te cause paz sin invertir demasiado tiempo. Ya casi concluí esta parte, nada más voy a perfumar con este ambientador que es de Gardenias, totalmente natural. Recuerdan que es de Miel y Menta, es una tienda en Instagram, la cual hace un tiempo nos dio un código de descuento, pero solamente duraba un mes. Esta vez me dieron este código, por si lo quieren aprovechar, para un 15% de descuento y ya no tiene vigencia, amigas. Se nos queda para siempre a toda la comunidad del canal. Aprovechenlo, el ambientador huele delicioso. Amigas, aquí está la prueba fehaciente de que mi esposo sí se estuvo apurando, sí hizo qué hacer. Entre todas las actividades que realizó está la lavada de ropa, hay mucha por doblar. Simplemente que él no es muy ordenado, pero de verdad hizo qué hacer, mantuvo limpio. Incluso por la mañana le dije que tenía tantas cosas por hacer y que primero debía limpiar. Y todavía me dijo, pero qué vas a limpiar si está súper limpio. Yo estuve limpiando todos los días y yo me quedé, ay, cómo puede ser verdad si estoy viendo la casa, pero totalmente de cabeza. Pero obviamente es porque somos diferentes, él tiene cierto nivel de orden y limpieza y yo otro. Pero pues bueno, cada quien a lo que le corresponde. Yo tengo ciertas tareas en el hogar, él también. Las que son básicas es lavar ropa, planchar ropa, lavar el baño, el patio. Y pues todo lo demás ya me toca a mí, pero él sale a trabajar, así que creo que estamos bien. Este rompecabezas lleva aquí tres días. Y es que mi esposo no quería retirarlo hasta que no le sacara foto y no les compartiera que lo terminó de hacer él. Son 500 piezas y le emocionó. Nosotras de pequeñas, hablo de mi hermana y yo, hacíamos rompecabezas con mi mamá. La verdad es que no se me hace algo muy impresionante, por eso no le tomé foto ni nada, pero él sí quería que se los compartiera. Así que bueno, le está bonito, está bonito el rompecabezas que hizo. Él trató de compartir esta actividad con Solange, sin embargo, es obvio que este rompecabezas es para niños más grandes. De hecho, la caja dice para mayores de 10 años y Solange se aburrió muy rápido. Así que no, no estuvo haciéndolo con él. Él hizo totalmente solo el rompecabezas, Solange prefirió ir a jugar. Continuando con las actividades de mi rutina de limpieza express, está sacudir el sillón, pero simplemente de manera superficial. Obviamente le pongo un poquito de desinfectante para evitar hormiguitas o cualquier otro bichito que se pueda subir. Aquí hace mucho calor y las hormigas abundan, así que hay que estar cuidando para que no haya demasiadas en la casa. Me gusta sacudirlo, evitar migajas en este espacio, también limpio la mesa. Obviamente estas cosas son fundamentales para que la casa se vea bien. Amigas, nosotros ya no utilizamos zapatos dentro de casa. Siempre al llegar los retiramos y los dejamos en este espacio. Por eso aquí suele haber bastante tierra, pues los zapatos vienen sucios de la calle. Y pues bueno, a mí me gusta mucho este hábito. Yo se los recomendaría bastante implementarlo en su hogar. Ayuda a ensuciar menos fácil la casa. Los tapetes también tardan en ensuciarse porque estás en sandalias o en pantuflas y no se ensucian. Yo se los recomiendo bastante. Amigas, de verdad que siempre se me olvida ponerme el mandil. Y ahorita, miren, ya me ensucié la blusa y eso que es blanca. Y pues bueno, ya me lo voy a poner ahorita aunque ya me ensucié. Pero les recomiendo mucho que utilicen un mandil. Más si ya se acostumbraron como yo a hacer su aseo totalmente ya cambiadas, bañaditas. Pues hay que proteger la ropa para que nos mantengamos limpias. Antes, de hecho al principio de mis videos cuando comencé a hacerlos, amigas. Hay muchas rutinas que hice aún en pijama. Actualmente ya no me gusta hacerlo. Pues no me sentía bien haciéndolo de esa manera. Y si llegaba alguien a la casa de imprevisto y me veía así, pues me daba mucha pena. Yo me acostumbré, me costó trabajo. Pero ahora hago el aseo ya totalmente cambiadita. Y eso me ayuda mucho a sentirme bien. Voy a colocar esta tabla aquí en la parte del centro del comedor. Y es que la que tenía era un bajo plato. Pero luego lo utilizo y tengo que estar quitando mis cositas. Así que decidí tomar una de las tablas que vendo. Pero, amigas, ya estaba un poquito reseca porque estaba guardada junto con todo lo que tengo en stock. Y para hidratarla estoy utilizando este limpiador o lustrador para madera. Obviamente no la voy a utilizar para alimentos. Por eso la estoy limpiando con este producto. Pero si ustedes cualquier artículo de madera lo utilizan para colocar alimentos directamente, deben de utilizar un producto que no sea tóxico. Por ejemplo, cera de abeja o aceite comestible del que ustedes prefieran. Yo simplemente estoy utilizando este producto porque no voy a poner alimentos sobre esta tablita. En esta esquina donde tengo esta plantita, aquí come mi michito, también está su arañero y algunas bolitas con esa cosita que les gusta a los gatos, que la verdad no me acuerdo cómo se llama. Pero, pues bueno, aquí siempre está bien sucio por todo. O por el arañero o por la comida. Él, la forma en la que come hace que tire muchas croquetas. Y las que se quedan ahí en el piso, pues ni de milagro se las come, es bien payaso. Así que, bueno, hay que barrerlas y tirarlas porque ya él ya no se las come. Siempre que voy a limpiar retiro todo y ya hasta atrapear es como vuelvo a poner todo en su lugar. Ahora, ahorita toda esta parte ya está limpia, amigas, pero ya se está haciendo tarde, ya hay que comer. Entonces voy a preparar la comida mientras voy limpiando la cocina, porque si no, pues ni avanzo y ni comemos. Entonces voy a hacer ambas cosas lo más rápido que se pueda. Primero voy a limpiar la estufa porque sí está un poquito manchada y no me gusta cocinar con la estufa sucia. Primero voy a limpiar la estufa. Fíjense que sí se nota que mi esposo estuvo manteniendo o tratando de mantener limpia la casa. Pero si hay bastantes cosas fuera de su lugar, o sea, la verdad es que si le falla mucho, voy a tener que regañarlo por algunas que otras cosas. Porque miren, la jarra, las bolsas, todo anda, pero sí por donde no va. Entonces, pues sí hizo lo suyo, pero le falla mucho. Hay que darle una buena regañada de una que otras cositas. Ahorita ya nada más me falta lavar los trastes, acomodar los que están limpios, porque hay muy poquitos sucios. Como les digo, él sí estuvo lavando trastes, estuvo haciendo lo general. Ya no me dio tiempo lavar los trastes. La comida ya estaba y pues ya teníamos hambre, así que nos pusimos a comer. Después de comer me puse a jugar con Solange un buen de tiempo. Ahorita ya se hizo bien tarde, es más de la una de la tarde. Entonces pues hay que apurarse porque si no se nos va a acabar el día. Aún faltan varias cosas por hacer, porque entre las cosas que están desordenadas está el área de lavado. Cuando salí por los trapeadores me di cuenta de que estaba también súper desordenada. Y pues también vamos a pasar a ordenarla y limpiarla un poquito. Los trastes ya los terminé, como les dije no eran muchos, así que ya casi terminamos por lo menos lo de aquí adentro. A Solange le gusta mucho venir a jugar con sus muñecos. Aquí al lavadero porque tiene un espacio donde se llena de agua y juega a que es la piscina de los muñecos. Pero me dejó aquí muchos peluches, ya están muy mojados y van a oler a humedad si no los lavo, así que ya los voy a meter a lavar. También ya pueden ver que a la lavadora ya se le está cayendo el plástico que protege el metal. Se lo trato de cuidar, pero ya se le va a caer pronto. Aún no tengo mi funda para lavadora, pero yo creo que ya mejor la voy a hacer yo porque mi mamá no ha tenido mucho tiempo. Solo que tengo que ir por la tela a su casa. Pronto voy por ella y la hacemos aquí en el canal, amigas. Voy a aprovechar para lavarles sus juguetes. Por ejemplo, estos Barbies, lavarles el cabello porque igual si no se les lavan, pues obviamente huelen mal por la suciedad. Así que las voy a lavar y las voy a poner a secar. Lavarles el cabello. De la ropa que lavó mi esposo también dejo aquí una parte tendida. Ya está toda seca, pero voy a meter totalmente el tendedero pequeño. Ya adentro la acomodo. Voy a empezar a organizar este espacio porque sí hay cositas que no van aquí. O más bien deben de ir dentro de su cajita. Por ejemplo, los guantes con los que utilizo para lijar. Esta pintura la compré apenas y eso sí la dejé yo aquí. Es la que voy a utilizar para el piso del patio. Ya ven que lo vamos a transformar. Esta pintura es la misma que utilicé para el lavadero hace ya dos años. Le duró bastante y eso que es un lugar donde constantemente estoy lavando cosas. Entonces siento que va a durar bien en el piso del patio. Esta maceta y la otra rejita la voy a utilizar también para el patio, para decorar. Así que mientras tanto los voy a dejar aquí para que no se hagan feas allá afuera. En esta cubeta guardo los trapos sucios que van saliendo para después lavarlos. En esta charola negra dejo mi jabón. Y pues toda esta es basura. Hay que llevarlo al bote porque todo esto es basura. Este sellador es el que compré para la pintura que voy a utilizar en las paredes del patio. Y este cuadro lo estoy guardando como decoración. Ya veremos cómo lo vamos a utilizar allá afuera. Porque como tal como marco pues no lo puedo utilizar porque es de cartón. Y se estropearía luego luego. Voy a aprovechar para darle una sacudita a mis repisas. Porque pues aquí el polvo se genera rápidamente. Y estar sacudiendo ayuda a que todo se vea bonito. En este pequeño perchero pongo la escoba con la que quito de las arañitas. Lavo la puerta, en fin. También cuelgo la nueva cubeta que estuve pidiendo en SHEIN. Me encanta porque pues no utiliza mucho espacio. También aquí cuelgo los trapeadores totalmente limpios. Y ya voy a lavar el piso porque pues también se llena de polvito. Aquí sí ya me pongo mis chanclitas para poder estar tranquila y no mojar las otras. Aprovecho para lavar el recogedor. Fíjense que el recogedor yo lo lavo a cada rato porque no me gusta que se vea sucio. Aunque sea para basura pues puede estar limpio. No tiene por qué estar manchado o lleno de tierra. Así que lo lavo cada que lo utilizo. Y pues bueno me toca también limpiar el piso. Aunque está súper manchado pero ya está limpio. Y les quiero mostrar este producto. Lo compré hace mucho tiempo en Betterwear. Es para destapar las coladeras. A mí me encanta porque desde arriba tiene unas pinzas que salen. Y toman lo que sea que esté obstruyendo la coladera. Por ejemplo ahorita ya estaba tapada y toda esta pelusa de cabellos la saqué de la coladera. Fíjense nada más cuánta es. Y pues sin ensuciarme las manos. No pasa nada. La quito con facilidad. Lo tiro a la basura y listo. Se los recomiendo. La verdad es que es muy útil. Nuevamente ya todo está limpio y en orden. Ya puedo estar tranquila otra vez. Voy a aprovechar para poner un poquito de agua a las hojas de mis teléfonos. El agua que tengo en el atomizador no es de la llave. Es de garrafón. Y es que la que sale aquí donde vivo. Tiene mucho sarro o mucho cloro. Lo cual pues no les ayuda muy bien a las plantas. Así que prefiero ponerles agua a purificar. Ahora sí ya me voy a trapear allá adentro. Y es que si aquí estaba sucio pues no puedo. No puedo avanzar allá adentro. Así que bueno ya ahora sí voy a terminar allá. Espero despejar toda esta parte de ferretería. Ahora que transformemos el patio. Voy a tratar de utilizar muchas de las cosas que ya tengo. De esa manera voy a ahorrar y voy a depurar un poco este espacio de manera útil. Todos los días antes de limpiar el piso o trapear. Me gusta atomizar agua en las hojas de mis plantas. De esa manera todo lo que escurra el piso pues aprovecho en la trapea para limpiarlo. Y así todo esté limpio y no corramos riesgos. Porque les digo que muchas veces estamos incluso descalzos. Y pues si hay agua en el piso podemos resbalarnos. Entonces siempre antes de trapear prefiero atomizar el agua a las hojitas de mis plantas. Y así todo es más sencillo. Poco a poco después de haberle cambiado el sustrato a mi planta. Ya le están creciendo otra vez flores, hojitas nuevas. Porque la verdad es que ya estaba enfermándose mucho con el sustrato erróneo que le había colocado al principio. Pero pues bueno ya está creciendo bien. Y esta de aquí pues sigue con sus flores bien grandes. La flor más viejita es esta. De hecho la tiene desde que la traje a casa. Ahorita para trapear el piso voy a utilizar pinol fragancias finas. Este que es el morado me encanta, es mi preferido. Pero su aroma nuevo que acaban de lanzar es frescura nocturna. Lo voy a utilizar. La verdad es que también huele delicioso. Se los recomiendo si no lo han probado. De verdad huelen a perfume. Tal cual como si estuvieran colocando perfume en el piso. Y ya saben que estos limpiadores no nada más perfuman y limpian su hogar. También lo desinfectan. A mí por eso me encanta esta marca. El aroma tradicional que siempre se ha manejado es el aroma pino. Que también es uno de los que más utilizan. Pero si quieren algo diferente, que huela súper delicioso y original. Me parece que esta línea de fragancias finas es para ustedes. De verdad huelen a perfume. Antes de limpiar el piso de la cocina aproveché para limpiar el refrigerador. Ya saben que se llena de huellas de manitas pequeñas. Así que voy a limpiarlo bien para dejarlo todo bien bonito. Oigan amigas, les platico algo súper rápido. Hace tiempo cuando les mostré este bote de basura. Muchas de ustedes me dijeron que cómo era posible que fuera para basura. Que estaba súper bonito, que se me iba a ensuciar, que lo utilizara para otra cosa. Y amigas, no sé, pero es bote de basura. No importa para qué área, basura es basura. Y de hecho no se me ensucia. Yo le pongo la bolsita, le pongo después la tapa. Y por dentro voy jalando la bolsa a modo de que no se vea. Para que el bote luzca bonito. Pero amigas, basura es basura. Nada más este hay que tener cuidado. Y se mantiene limpio, no pasa nada. De hecho a mí me gustó mucho este bote para este espacio, la cocina. Porque siento que combina muy bien. Ya con las manitas limpias voy a ver qué tal se ve este tapete en este espacio de la cocineta. Y es que amigas, también fue recomendación de ustedes que lo colocara en este espacio. Voy a ver si sí queda bonito. Pero la verdad es que no lo coloqué. Porque el espacio no es como tal para el tapete. Y tendría que alzar el mueble de la cocina para que quede bajo las patas del mueble. Y también del de la estación de café. Y la verdad es que ahorita no quiero cargar amigas. Porque me duele un poquito la espalda. Entonces preferí esperar hasta la noche de mi esposo para colocarlo. Ahorita lo dejé sin el tapete. Porque si no lo pongo bajo las patitas de la cocina y del otro mueble. Pues se ve feo y queda un poco levantado. Y es peligroso. Podemos tropezarnos. Así que mejor lo quité. Ya cuando venga mi esposo hay que me ayude. Y ya lo colocamos bien. No sé ustedes amigas. Pero yo no puedo mantener la concentración o tranquilidad. Si la casa estaba como estaba hace un rato. Tan desordenada. O con tantas cosas fuera de su lugar. Ahorita ya me siento tranquila. Ya todo está en orden. Pero como pudieron ver fue una rutina de limpieza exprés. Todo fue de manera superficial. Nada fue a profundidad. O sea no lavamos la sala. No metimos a lavar ropa. Nada fue más allá de lo que mis ojos pudieran alcanzar a ver. O como se dice por ahí por donde ve la suegra. Así que bueno amigas. Ya está todo limpio. Ya cuando está así la casa y ya tengo tiempo disponible. Pues ya puedo pensar en lavar algo a profundidad. Por ejemplo la sala o las ventanas. Entonces pues ya puedo realizar esas actividades. Ahorita ya voy a hacer de comer. Voy a preparar alambre de pollo. Hace un tiempo les compartí de manera súper rápida esta receta. Hoy se las detalló un poco ya que me lo pidieron. Es chile morrón, rojo y verde. También pueden agregar amarillo. En tiras. Cebolla igualmente en tiras. Hay que dejarla sofreír un rato. Este que me quedó que es fresco. Lo voy a guardar en una bolsita y al refrigerador. Porque pues aún se puede utilizar. Y después voy a agregar pollo en trocitos pequeños. Para que así el alambre quede muy rico y se cosa muy bien. Voy a agregar al pollo ajo en polvo, sal y nada más. Y moverle hasta que se termine de cocinar. Ya por último, cuando el pollo esté totalmente cocido, voy a agregar queso Oaxaca. Aunque pueden utilizar cualquier queso de gratinar, como el manchego. Queda delicioso. Ya le voy a apagar a la estufa y voy a tapar el sartén. Para que así no se vaya a quemar. Nada más se gratine el queso. Después de unos 5 minutos ya está gratinado el queso. Y el alambre de pollo ya está listo. Quedó delicioso. Lo acompañé con unos pancitos de ajo que me encantan. Saben deliciosos. Estos los compré, estos no los hice. Pero pues luego hacemos unos en el canal, amigas. Quedó deliciosa la comida. Si preparan la receta, ya saben que me encanta saberlo. Muchas gracias por haberme acompañado. Que tengan un hermoso día, amigas. Que Dios las bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.